Música Residentes de la unidad habitacional La Providencia en el municipio de Metepec hacen público su descontento ante la falta de mantenimiento que tiene el municipio hacia sus árboles y jardines aseguran que desde hace tiempo los encargados de podar los árboles ni siquiera merodean la zona lo que representa muchos problemas para los habitantes de esta zona habitacional ya que las ramas de árboles de la zona son demasiado largas lo que aseguran tapa las ventanas de sus viviendas esta situación ya provoca inseguridad debido a que no pueden ni echar un ojito a sus unidades nada más vienen y cortan el pasto, lo de los árboles no o sea luego los árboles tapan el alumbrado que es importante para acá porque pues aunque hay vigilancia pero no hace nada el señor si este cuando recién llegué a vivir aquí abrieron en una noche 15 carros en una sola noche abrieron 15 carros lo mismo de que pues tapan la luz luego las lámparas no sirven pues que den mantenimiento a la iluminación en algunos si está mal porque ya luego no dejan ver a los carros porque como aquí luego los han asaltado bueno se los han llevado pues es por eso este yo les diría que pues que los quitaran para ver nada más para que estén bien los carros pues que le den más seguimiento a los árboles que los que estoren pues que los quiten y los que no pues que los dejen señalan que además la presencia de estas ramas tan largas afecta al poco alumbrado público de la zona ya que lo frondoso de los árboles no deja que haya buena iluminación la otra es de que te digo si hace mucho aire en los cables y es cuando se nos va la luz les hablamos a luz y fuerza y gracias a dios pues siempre por mucho una hora hora y media que es cuando se tardan pero si más que nada es eso porque si te das cuenta todo aquí tenemos este como se llama que no hay luz en algunos hay luz en algunos no entonces en donde hay luz tapa los árboles entonces ahí es a donde luego la delincuencia es cuando nos vienen a robar los carros ante esta situación muchos vecinos decidieron construir jaulas para resguardar sus automóviles de acuerdo con vecinos ya no recuerdan cuando fue la última vez que el ayuntamiento envió trabajadores a hacer el recorte de ramas correspondiente si se ve como poca de lobos pero este si por los cables también los cables y los rayos pues obviamente como que caen más este más cerca y se descompone mucho también lo que es este la caja esta grande de el transformador se descompone muy seguido y la verdad es que está muy caro porque luego nos tenemos que cooperar porque no pues lo que es el municipio no nos quiere apoyar en cuanto a cambiarlo ya y si es muy complicado igual por los árboles los cables llegan a chocar muchas cosas ¿cuál es el llamado que le haría a la autovida? pues que nos pudiesen apoyar en venir a cortarlos o podarlos o por lo menos darles una forma que no estorben a lo que son los cables y pues el apoyo cuando se descomponga el transformador pues si que nos apoyen en poderlo cambiar exigen al ayuntamiento de Metepec tome cartas en el asunto para evitar que el problema de la inseguridad prolifere ya que a más de un año los habitantes no han visto trabajo alguno por parte del ayuntamiento de Metepec pues les pedimos de favor que las autoridades de Metepec nos hagan el honor de venir a cortarnos las ramas que están más grandes de los árboles no nada más yo como ciudadana sino toda la unidad les pide ese favor en la mira Jacob Mesa